Hola, buenas noches y bienvenidos a esta sección del informativo TV San Jorge en la mira. Es un hecho que el municipio de Ocaña tendrá alcalde en encargo por el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado. La doctora Miriam Prado Carrascal perdió la batalla jurídica con la Procuraduría. Un contrato con el propietario de una cama baja cuando apenas iniciaba su administración fue la causal para que la Procuraduría en primera y segunda instancia la destituyera del cargo como primera autoridad del municipio de Ocaña. Según el Ministerio Público, esta contratación debe hacerse mediante licitación pública y no a dedo. La mandataria se confió que el mismo procedimiento, sin licitación, se había hecho también en las dos últimas administraciones. Prácticamente hasta hoy, 5 de julio, ejerció autoridad en titularidad la administradora Miriam Prado Carrascal. Ya fue notificada por la Procuraduría, solo falta que notifiquen al gobernador. En las últimas horas se especulaba mucho sobre quién iba a quedar como alcalde encargada. Que Silvia Pinzón, que Karina Casadiegos, que Juan Pablo Baca. Pero, ¡oh sorpresa! El eventual designado por el mandatario seccional es el actual secretario de Hacienda Municipal, Wilmar Bayona Ibañez. Así es, en el ejercicio público toda decisión debe ser pensada dos o tres veces. El gobernador William Villamizar Nahuado habría comunicado a la mandataria saliente Miriam Prado que su sucesor debía tener dos condiciones, manejo y experiencia de recursos públicos. Y sobre todo, no estar en curso en alguna investigación, en ningún organismo de control. Fue así como el nombre de Wilmar Bayona Ibañez superó todos los reproches y será cuestión de horas para que sea notificado del encargo de la alcaldía del municipio de Ocaña. Tamaña responsabilidad para este joven profesional de tan solo 38 años de edad. Pero ya fue secretario del Consejo Municipal, jefe de presupuesto y actualmente secretario de Hacienda Municipal. Wilmar Bayona Ibañez es abogado y contador público. Ambas carreras las cursó en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Con estudios de especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Tiene 38 años y un hijo. Egresado de la institución educativa José Eusebio Caro. Hijo de don Humberto Bayona Arias y doña Magola Ibañez Sánchez. Posee un hermano, Eduard Bayona Ibañez. Ha sido deportista y meticuloso en el ejercicio financiero, como buen contador. De antemano, felicitaciones, doctor Wilmar. Entre tanto, en el corrillo político se afirma que el directorio departamental conservador se abstendría de enviar una terna para que el gobernador de Norte de Santander escoja alcalde hasta el próximo 31 de diciembre. Y es que la lista es un poco larga, lo que sería un dolor de cabeza para el representante Ciro Antonio Rodríguez. Veamos el sonajero. Iván Manzano, Albeiro Páez, Gustavo Casadiegos, Iván Durán, Karina Casadiegos, Jesús Emiro Velázquez, Marcia Karina Carrascal, Juan Pablo Vaca, Holger Santos, Luis Eduardo Vergil. Así de simple, 10 nombres de profesionales queriendo hacer parte de la terna y luego querer recibir la bendición del señor gobernador. ¿Se alienta al representante Ciro Rodríguez a poner en consideración una terna? ¿O prefiere que en el escaso semestre que falta apoyar al profesional Wilmar Bayona Ibañez, postergando indefinidamente presentar dicha terna? En varias ciudades colombianas, esto mismo está ocurriendo. Cuando el representante Ciro Rodríguez regrese de sus vacaciones, tendrá la palabra y se despejarán las dudas. Y hasta aquí esta sección del informativo TV San Jorge. Los espero en ocho días para conocer quién estará en La Mira. Gracias por ver el video.